Jajaja Dark, got him Paco el cero miedo Jajaja Conflictado En la verdad Westar Westar Muchos hablan de esta vida, pero no la viven En la noche se pone muy activa, muy peligrosa En la noche se apunta, se pone un puro demonio Mira como se quema en ese clon Mira como me lo paso, cabrón Hay muchos que están viviendo, hablando de esto Pero hay unos que están cagando el palo Hablando de los pendejos No están siendo movidas, fuck no Aquí hay puro demonio que se junta Te hacen un fucking blunt, cabrón Te rolan en tu paqueta y te queman A la vez que te llevan Acarado te vas a quedar con el diablo Quemado Jajaja Pa' todo eso si son movidas real Andas hablando te pecas Porque en las calles no te respectan Y eso es la verdad Y la verdad te duele Pero es la verdad Paco cero miedo escupiendo el juego Mira como me lo paso Por el demonio en ese pinche vergaso Mira como lo pasamos Aquí si cruzamos Estamos aquí viviendo en un iglesia No importa que pasa, estamos muy preparados Que algún día uno se va a morir A la verga yo se voy con vergazos Hey Ando muy preparado Como soldados del barrio Como las pasamos en estas pinches calles en la noche Pinches motherfuckers andan presumiendo Solo por las social medias Pero andan aquí las jales no andan en las calles Na na, puras babosadas Si es la verdad Uno está aquí haciendo las movidas y otros no Cállense porque los tumban y los queman en un blunt Peacuo, rápido, que paso chavalos Mira como está escupiendo el cero Mira un freestyle en el website Estamos muy activados